Y luego del conteo del 98% de los votos, los demócratas toman la delantera con la victoria de Rayfield Warnock. Según las proyecciones que ya se están dando, miren, la empresa oficial que ha llevado a cabo últimamente los hondeos de los conteos de las elecciones en los Estados Unidos es The Associated Press. Bueno, pues a través de este reporte de la prensa asociada y de varios medios locales, de última hora, demócrata Rayfield Warnock gana elección a Senado de Estados Unidos en Georgia tras derrotar a la senadora republicana Kelly Loeffler. Antes, el reverendo Rayfield Warnock declaraba el triunfo demócrata sobre la senadora republicana y hablaba así. We were told that we couldn't win this election, but tonight we prove that with hope, hard work, and the people by our side, anything is possible. And so Georgia, I am honored by the faith that you have shown in me, and I promise you this tonight. I am going to the Senate to work for all of Georgia, no matter who you cast your vote for in this election. Y si no importa por quién votaste en estas elecciones, quiero decirte Georgia que voy a ir al Senado para tener el honor de trabajar para ti. Después de mucha fe, trabajo muy duro, a mí me habían dicho que no podía yo ganar esta elección y gracias a este resultado podemos decir que con la gente de mi lado hemos llegado al triunfo. Warnock es un reverendo de 51 años de edad, será el primer senador afroamericano que representa a esta sureña, a este sureño estado de Georgia. En la historia de Georgia nunca había habido un representante en el Senado afroamericano. Después de ser pastor de una iglesia en Atlanta en la que predicó el líder de los derechos civiles de Martin Luther King, asesinado en 1968, ahora este hombre, el reverendo Warnock, hace historia. Kenny Loeffler no reconoció su derrota. Respondió que no tiene planes de ceder la carrera. Insistió en que todavía tiene un camino, un espacio hacia el éxito y habla de los votos legales, así igualito que Trump. Dice, nosotros nos vamos a asegurar que cada voto legal sea contado. Esta Kenny Loeffler había dicho hace 24 horas que impugnaría el triunfo de Joe Biden en el Senado cuando llegara al Senado y traía una cara, la cara que tiene ahora que les acabo de presentar es una cara ya de derrota, es una cara que 24 horas después el triunfalismo con el que hablaba de que impugnaría las elecciones y por ende el triunfo de Biden, ahora ella también pues es derrotada. Todavía no hay proyecciones definitivas sobre qué pasará con el otro escaño en juego en las elecciones, el que ahora controla, el senador republicano David Perdue. El escrutinio está mostrando una contienda muy ajustada en contra del candidato demócrata John Ossoff. David Perdue busca la reelección frente a John Ossoff y veremos si gana Ossoff el control completo de las dos cámaras y del Poder Ejecutivo en Estados Unidos los próximos cuatro años serán, bueno, los próximos dos años serán demócratas. El republicano Brad Raffensperger, que es el secretario de Estado de Georgia, destacó la amplia participación ciudadana, pero no quiso especular sobre el resultado. Gabriel Sterling, responsable de la votación en Georgia, vaticinó constantes subidas y bajadas para ambos partidos políticos en Georgia. Dice, no, estamos haciendo todo para llegar hasta el resultado y vamos a ver, bueno, se nos cuecen las habas, ¿no? Estaba tratando de encontrar una frase. Se nos cuecen las habas para ver cómo es que resulta estas elecciones. En caso de que ganen los dos candidatos demócratas, el Senado quedará dividido en 50 escaños de un partido y otros 50 de otro, pero como la vicepresidente de los Estados Unidos era Kamala Harris, entonces ella siendo demócrata marca, por eso son 50 y 50, porque es 50 y 50. Y el vicepresidente, que es el líder del Senado y que también es, digamos, impactor, senador. Entonces, 50 demócratas, 50 republicanos y Kamala 51-50. Ahí está la diferencia. Y esto, pues, sería para Biden una herramienta muy importante, porque a Biden le va a tocar bien difícil. A Biden se va a encontrar un país que 73 millones de personas no lo verán como presidente. No solamente eso, lo verán como un usurpador, porque le habrá robado, a decir de ellos, la presidencia a Donald Trump con una trampa en las elecciones.